¡Hola mis queridos Géminis! Bienvenidos a Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para darle su lectura para el mes de junio 2016. Entonces, démosle un vistazo a su lectura. Ok mis queridos Géminis, entonces aquí tenemos la lectura para ustedes para el mes de junio de 2016. Y como ustedes pueden ver, es una tirada de nueve cartas, como siempre en el centro tenemos la arcana mayor, el juicio. En realidad ustedes tienen cuatro arcanas mayores en esta lectura. Tienen el mago, el juicio, la rueda de la fortuna, que está aquí, y finalmente tienen la carroza o el carro. Entonces, linda, linda tirada. Muchas cartas positivas en su centro. Usted tiene el juicio y básicamente lo que el juicio les está diciendo es que no hagan más cosas apresuradamente. Tomen el tiempo para pensar bien qué es lo que tienen que hacer. Fíjense bien en la realidad, en lo que está acabado enfrente de ustedes, ¿verdad? Eso es lo que esta carta les está diciendo. Que se fijen bien, bien en lo que está acabado enfrente de ustedes, que no tomen decisiones radicales, drásticas. Ok. Que tampoco hagan conclusiones rápidas sin primero estar seguros de lo que está pasando. Muy, muy buenos consejos. también, o sea, ustedes los están juzgando. Cualquier acción que ustedes tomen, mis queridos Géminis, van a ser juzgados. Entonces, es necesario que ustedes comprendan esa dinámica. Muy relacionado con lo que les está entrando ahorita, que es el caballero de espadas. Aquí ustedes pueden ver el caballero de espadas que está entrando con una energía bastante fuerte, muy determinada. Este caballero de espadas sabe lo que quiere decir, sabe lo que quiere hacer y va muy directo a donde tiene que ir. Y lo único que hay que tomar en cuenta con esta energía, mis queridos Géminis, es que esa energía se puede aplicar, eso es lo que les está diciendo ahorita, a cosas o proyectos o cualquier situación que ustedes están tratando de embarcar o de cambiar. Esta energía se aplica en solo ocasiones especiales, porque es una energía que va directamente al grano. Pero tenés en tu centro que te está diciendo que penses bien las cosas, entonces te está diciendo esta carta que no siempre apliques esta energía a todas las cosas. Hay veces que sí uno tiene que ser bien directo, bien, ¿cómo es la cosa? Bien directo, bien enfocado y realmente decir y hacer lo que es necesario, hacer. Un poco agresiva la energía, ¿verdad? Hay veces que hay que ser un poco asertivo, asertiva. Eso es lo que esta carta te está diciendo. Y está muy linda porque va muy bien con lo que ustedes tienen aquí del centro, ¿verdad? Que sí, que vas a tomar esas acciones que necesitas tomar, pero te está diciendo que, que te fijes bien lo que estás haciendo, que no juzgues rápidamente, ¿verdad? También te está diciendo que no, que no tomes decisiones rápidas. Y está muy conectado con la carta que te viene aquí abajo. La carroza o el carro. Porque la carroza es, sí, es energía y enfoque, cabal. Energía y enfoque. Y es la, la energía que está saliendo de tu lectura. Ustedes tienen conexiones en lo que está entrando y lo que está saliendo. Estas cartas están conectadas. Pero sí te está diciendo lo mismo que te dice tu centro. El juicio, que no, que no hagas las cosas muy rápidas. Que planees bien y que penses bien y que mires bien la realidad de las cosas que están pasando. Lo que también te está diciendo es que sí, cualquier cosa que tú estás tratando de cambiar o hacer, que sí estás recibiendo el apoyo aquí. Que necesitas de la gente que te rodea. Y también que si hay algo que tú tienes en tu mente, que ha estado en tu mente, que has estado queriendo platicar o hablar, que lo hagas. ¿Verdad? Muy linda esta energía. Y eso es lo que ustedes tienen ahorita aquí. Que les está cruzando aquí en la lectura, mis queridos Géminis. Ahora bien, coronando su centro, ustedes tienen el rey de copas. Géminis. Y esta es una energía muy linda. Probablemente es una persona que ustedes conocen. Esta es una persona ya más madura, más sabia. Ok. Muy cariñosa, gentil, sincera. Es alguien en tu vida que te está observando, que te está viendo, pero no en una forma de juzgarte como aquí, que te están observando porque te están juzgando. Esto es sin juzgar. Te está observando porque le importas mucho y está interesado en lo que tú estás haciendo y es alguien que tú puedes conseguir consejo cuando lo necesites. Y esto es muy importante porque puede hacer que esta persona porque tiene experiencia, es mayor, comprenda bien bien lo que está sucediendo aquí. Con estos cambios que ustedes están tratando de de crear, de formar. Un cambio muy importante que están tratando de hacer. Puede ser cualquier tipo de cambio. Como es una lectura general, simplemente yo lo que les puedo decir es que es un cambio importante. Puede ser relacionado con un proyecto, puede ser relacionado con un trabajo, una movida o una persona. Tal vez están tratando de ayudar a una persona. O sea que puede ser cualquiera de esas cosas y tienes al rey aquí de copas, de esta energía que ustedes pueden buscar consejos. Y a la par de tu rey tienen el mago. Y el mago eres tú. Tú tienes el poder de hacer posible lo que es difícil y parece imposible hacer. Tú tienes esa habilidad. Tú lo puedes hacer. Ok. Tú tienes esa posibilidad. Mis queridos Géminis, ustedes lo pueden hacer. Entonces aquí tienen al mago. Y el mago simplemente te está diciendo que sí, que hay algo que tú has estado pensando por ya un buen tiempo. Ya has invertido energía y tiempo y estás listo para entrar y empezar a hacer esos cambios. Y te está diciendo que sí lo vas a lograr. Pero fíjate, están conectadas aquí. O sea que lo vas a lograr, pero busca ayuda si la necesitas y toma las cosas con calma. Aunque sí estás entrando con mucha energía, mucho deseo, mucha inteligencia, has analizado las cosas, pero aún así, ¿verdad? Hay que ir con cuidado. Y eso es lo que está coronando sus lecturas. Esas tres cartas de aquí arriba, muy positivas, muy buenas cartas, las que ustedes tienen, mis queridos Géminis. Ahí está, coronando la lectura de ustedes, muy positivos. Ahora, estas tres cartas que les siguen, muy lindas cartas también, porque tienen el cuatro de copas y el siete de copas en cada lado de su centro, del juicio. Y las copas se tratan de sentimientos, emociones, que las emociones están muy involucradas en las cosas que estamos haciendo ahorita. Y puede ser que ese cambio que ustedes están tratando de realizar aquí, ¿verdad? Con estas tres cartas, esté relacionado con una persona. ¿Verdad? Una persona tal vez más joven, o puede ser que esto seas tú, en relacionado con esta situación que quieres cambiar. Porque aquí en esta carta nos está enseñando que sí, tú tienes, tú tienes tus cosas aquí, has adquirido cosas, no estás completamente abandonado. Tienes tus bendiciones, pero te estás sintiendo que puede mejorar la situación. Estás un poco triste tal vez porque quieres mejorar la situación, quieres cambiar la situación y sabes que no está tan fácil, ¿verdad? Y aunque aquí, coronando tu carta, está este caballero de espadas que eres tú que estás con esa energía, con ese impulso para lograr esos cambios, no es fácil. Y del otro lado de tu centro, tenemos el siete de copas. Y esta carta, básicamente significa opciones, que tienes muchas opciones y entonces esta carta te está diciendo que disminuyas tus opciones porque va a ayudar a que hagas una decisión más precisa en relación a lo que tienes que cambiar aquí. y tenés el mama que corona el siete de copas, ¿ves? Entonces aquí estás bien coronado con tu energía de arriba para embarcarte a estas, para embarcarte a estas situaciones que son más realistas. Ver la realidad, ver lo que está enfrente de ti, disminuir tus opciones y luego tomar una decisión, tomarte tu tiempo, pensar bien cómo lo vas a hacer y recordarte que lo que lo que decidas hacer te va a afectar a ti y a las personas que te rodean, ¿verdad? Muy linda la lectura, te está dando muy buenos consejos, mis queridos Géminis. Ok, luego, en la base de la lectura ustedes tienen, bueno, tres de espadas y básicamente el tres de espadas, tres significa balance y aquí vemos este corazón y atrás hay nubes y lluvia, esto significa dolor, algo, cosas que nos pasan en la vida que nos causa un dolor, ¿verdad? Sufrimiento y eso es parte de la vida, ¿verdad? No podemos vivir la vida, pasar por la vida, caminar los caminos de la vida sin tener sufrimiento, la alegría tiene que ir con el sufrimiento, van mano a mano y del sufrimiento aprendemos las lecciones, entonces lo que te está diciendo es que sí, tú has tenido, mira, tú eres el mago y estás tomando las cosas con calma y tomando decisiones viendo la realidad y sí has sufrido mucho con las decisiones que has hecho en el pasado pero pero también has tenido buenas cosas que te han pasado porque aquí tienes copas, copas y tienes al rey de copas aquí arriba pero no puede uno evadir esto y solo te está recordando que estas son las lecciones que uno tiene que aprender en la vida mis queridos Gemini y solo de ese punto de vista es una lección y seguir adelante y seguir adelante cabal porque aquí tienes la carroza que es enfoque energía y seguir adelante balancear bien las cosas estar uno balanceado tener energía tener enfoque y tener balance y tú estás ahí y es la energía que está saliendo de tu lectura muy muy linda lectura la que ustedes tienen y en el centro aquí ustedes tienen la rueda de la fortuna y está debajo de tu centro ahí está la rueda de la fortuna entonces esta carta básicamente sí la rueda de la fortuna toma riesgos la vida uno toma riesgos lo único es que cuando vas a tomar un riesgo asegúrate que sabes todos los detalles de la situación y eso está relacionado con este esta emprenda que ustedes están trabajando que me parece que es muy importante y aquí solo te está diciendo que que te fijes bien en los detalles vas a vas a lograrlo porque aquí el mago tú eres el mago y cambios si necesitan suceder tú lo sabes hay que hay que hacer cambios para que sea mejor para ti para los demás definitivamente entonces si hay que fijarse bien en estas decisiones que hay que tomar y aquí estás formando un triángulo mira y quitamos y quitamos esta de ahí y ponemos estas aquí ve vamos a quitar esta y ponerla aquí arriba aquí tenés tú un triángulo están relacionadas estas cartas porque lo que tú decides hacer aquí va a afectar se va a afectar a ti y tal vez a la persona que quieres ayudar o al proyecto que quieres empezar todo está aquí relacionado linda lectura linda linda lectura mis queridos geminis ok muy muy bonita me encanta la lectura que ustedes tienen este mes me encanta la energía con la que están entrando de estar seguros de lo que quieren hacer tener esa habilidad de poder comunicar muy bien para decirlo y expresar lo que necesitan expresar verdad y luego salir y embarcarte en ese ese proyecto acontecimiento esa situación que probablemente lo han estado pensando ya por un buen tiempo verdad muy linda entonces mis queridos geminis ahí está su lectura para el mes de junio de 2016 ustedes están emprendiendo en un viaje importante en sus vidas están haciendo un cambio importante tal vez están sintiendo un poquito inseguros porque tienen el 3 de espada porque tal vez han sufrido en el proceso un poco de dolor ok pero eso es parte de la vida mis queridos geminis y hay que seguir adelante les deseo un mes muy lindo y feliz a la parte al lado de sus familiares y amigos y amigas que ustedes aman verdad y les deseo también mucha paz siempre paz en sus vidas y que tengan un mes de junio muy lindo con días de campo los domingos almorzando sanguichitos debajo de un árbol muy ricos con el solito ahí alumbrándolos ok y nos vemos para el mes de julio muchas bendiciones pues chao y chico Gracias por ver el video.